Bueno chavales, pues un nuevo vídeo para el canal, como veis en el título vamos a hablar sobre un fichaje del Paris Saint Germain, el segundo fichaje que se va a cerrar, después de fichar a Joe Neves precedente el Benfica. Es William Pacho, central de 22 años, ecuatoriano del Eintracht, que la verdad rinque bastante bien la pasada temporada, 44 partidos, 2 asistencias, y bueno van a pagar 40 millones por un jugador que vale actualmente 35, otro central más que tienen bastantes en plantilla, Marquinhos, Kimpembe, Lucas Hernández, Skriniar, no entiendo muy bien qué van a hacer ahí, pero bueno, sí que es verdad que Kimpembe y Lucas Hernández jugador lateral izquierdo, pero también están uno Méndez, con lo cual no sé. Y luego está Beraldo también, que se me olvidaba ya. Y el sustituto va a ser Constantinos Koulerakis del Pau de Salónica, de Grecia, un jugador de 20 años, dos partidos de esta temporada, dos goles, que son dos partidos de clasificación a la Champions, y la pasada temporada metió cuatro goles y dos asistencias en 37 partidos. No sé cuánto pagarán, pero el lugar de mercado son 8 millones, así que no creo que esté muy desencaminado.